Miren, yo con el anuncio que se hizo el otro día, pues no me siento ni contento ni descontento. Me siento decepcionado, totalmente decepcionado. Creo que es injusto y creo que no es lo que los linarenses esperábamos de ese anuncio. Y no es lo que esperábamos porque hemos hecho nuestro trabajo. Y no quiero que quede absolutamente ninguna duda de que este ayuntamiento ha hecho su trabajo. Es lo único que no queremos que quede en duda. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y ahora se lo vamos a contar. En ningún momento a lo largo de esta intervención voy a hablar de otros. Yo sé que a la gente le encanta compararse qué le han dado a este, qué le han dado al otro. A mí me da igual. Creo que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, tenemos derecho a que se hagan inversiones en nuestras ciudades, en nuestro pueblo. Creo que esta IT es una deuda histórica con la provincia de Jaén y lo he mantenido siempre. Pero es verdad que una deuda histórica con la provincia de Jaén y especialmente con Linares. Nos estuvieron hablando de proyectos vertebradores. Quiero que lo recuerden, grandes proyectos vertebradores para la provincia, que es lo que realmente nos merecíamos para poder ponernos a la misma altura de otras provincias que tienen mayor desarrollo. Creo que de eso iba la IT y eso es lo que nos han dicho siempre. Pero aquí hay grandes olvidados. Y hay grandes olvidados y yo me gustaría que pusieran en la mente un mapa de la provincia de Jaén. Miren, cuando nosotros entramos a Andalucía por Despeñaperro, entramos por eso que se conocía antes como la nacional cuarta, ahora es la A4, y entramos por Santa Elena. Conforme vamos avanzando nos vamos a encontrar la Carolina, Baños de la Encina, Guarromán, Linares, Bailén, llegamos a Andújar, en Jíbar. Les acabo de decir los siete u ocho ciudades o pueblos de Jaén con más desempleo de la provincia. No les voy a decir el orden, mírenlo y verán que he dicho las siete u ocho ciudades, poblaciones de Jaén, con más desempleo de la provincia. Luego, hemos tenido muchísimos años de zonas de urgente reindustrialización, zonas de acción especial, planes nacional cuarta, planes, planes, planes. La realidad es la que tenemos, estamos en esa comunicación de entrada a Andalucía, donde estamos las ciudades con mayor desempleo de la provincia de Jaén. Luego, creo que nos merecemos un trato especial. Y nos merecemos un trato especial porque hemos dado mucho cuando nuestra economía era bollante y porque, además, nos lo han prometido. Y todo el mundo tiene que ser responsable de sus palabras. No olvidemos lo que dije antes. Uno es dueño de su acto y responsable de sus consecuencias. Por tanto, tenemos que ser responsables de lo que hemos dicho y lo que hemos prometido. La ITI tiene historia, claro que tiene historia. Yo recuerdo perfectamente la ITI de Jaén donde empezó. Yo sé que ahora se la rogan mucho. Yo se me ocurrió, yo dije, yo sé perfectamente dónde nació la ITI porque trabajaba en la Cámara de Comercio y en una reunión con la plataforma ciudadana Todos por Linares se habló por primera vez de la ITI. A partir de ahí, esa plataforma recogió ese concepto, lo hizo suyo, lo abanderó, lo lideró y el concepto fue creciendo y llegó a muchos más. Y luego todo el mundo dijo que lo había inventado, que lo había creado. Pero le debemos a esa plataforma ciudadana el que el concepto, la palabra, los fondos ITI llegaran por fin a materializarse. Esa plataforma ciudadana tiene todo el derecho del mundo ahora a quejarse, porque, seamos serios, en este primer paquete de medidas no parece que Linares haya tenido una especial incidencia. Para este Gobierno, la recuperación del parque empresarial de Santana es prioritaria y es el primer proyecto que hemos puesto encima de la mesa. Yo sé que se ha dicho que va en ese segundo proyecto de medidas. Miren, yo me lo voy a creer, pero que no se le olvide a nadie que es el primer proyecto que hemos puesto encima de la mesa, la recuperación del parque empresarial de Santana. Es uno de nuestros grandes retos y hay inversiones que ya se están realizando y de las que estamos muy contentos. Pero mientras no tengamos ese parque empresarial funcionando en vigor como un parque empresarial moderno, no tendremos el instrumento necesario para poder revitalizar nuestra ciudad y nuestra comarca. Estamos exigiendo lo que nos corresponde y lo estamos exigiendo porque es lo que nos han prometido. Llevamos trabajando un año, este ayuntamiento lleva un año trabajando para poner a disposición de la Administración andaluza todos los requerimientos que nos han hecho y todo lo que nos han pedido para poder poner en valor este parque empresarial. Podemos presumir de que la primera idea de cómo arreglar ese parque y cómo cedérselo al ayuntamiento partió de este ayuntamiento, de los técnicos que trabajan aquí y solicitamos una modificación de la Ley de Patrimonio de Andalucía, que la tienen encima de la mesa. También hemos puesto encima de la mesa cómo hacerlo a través de una encomienda y le hemos dado la encomienda por escrito. Que no se olvide nadie que aquellos terrenos pertenecen a la agencia IDEA, no pertenecen al ayuntamiento de Linares. Nosotros sobre aquellos terrenos tenemos muy poco que decir, lo que tenemos es mucho que hacer y lo hemos puesto encima de la mesa. ¿Cuáles son las soluciones? Nuestros técnicos del ayuntamiento, de urbanismo, de servicios jurídicos han trabajado desde el minuto uno en proyectos, en adaptaciones. Incluso pusimos encima la mesa un expediente de ruina por si era más rápido a la hora de poder demoler determinadas naves para tener un suelo industrial decente que poder ofrecer a nuestras empresas. Sabemos perfectamente de la dificultad, de la inmensa dificultad que supone mover proyectos cuando llevan paralizados una década. Pero ahora que sí se está trabajando y que esos proyectos pueden ser una realidad, creo que nos merecemos que cumplan con los que se han comprometido. Miren, con respecto al ramal de Badoyano, que todo el mundo habla, aquello se firmó en el año 2010. Hombre, a mí me gustaría que los que hablan tanto lo hubieran hecho, o si ya no lo hubiéramos encontrado. Pero la realidad es que algo que se habla desde el año 2010 vienen ahora a decir, eso ya lo hice yo, eso ya lo puse yo. Bueno, la realidad es que está hecha la vía, faltaba la conexión y yo les voy a decir lo que esta corporación, este equipo de Gobierno ha hecho. Yo no me siento engañado con los consejeros del Gobierno andaluz, muchos de ellos. En el mes de julio me senté con la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y me dijo, entre septiembre y octubre se inicia la conexión del ramal de Badoyano al corredor central. Lo confirmaron antes de ayer. Pero es que en esa misma reunión puso encima de la mesa el proyecto de playa de vías que se iba a hacer para terminar, por fin, de conectar el Santana, el Parque de Santana, con el corredor central. Bueno, pues aplaudo que ese proyecto se haga con el compromiso de que a 31 de diciembre estaría hecho el proyecto y, a partir de ahí, que le puedan meter presupuesto a partir del 2021. Ese fue el compromiso y, en ese tema, nadie nos ha engañado. Está hecho el proyecto o se está realizando el proyecto y, según nos han manifestado, aparece en este primer paquete de medidas. Eso le va a dar un salto de calidad enorme al Parque Empresarial de Santana. Pero si no tenemos suelo disponible, pues seguimos sin tener nada o no tenemos nada que ofrecer. Miren, ayer estuve con la autoridad portuaria de Algeciras, que tiene que llevamos años luchando. Yo he estado con el anterior alcalde, con Juan Fernández, con ellos, y para ellos Linares es la ubicación ideal para tener todo el mercado de Andalucía y La Mancha. Llevamos años luchando por esa conexión y hemos bajado otra vez a ver si somos capaces los alcaldes, ya que no conseguimos que las Administraciones nos terminen o terminen el corredor central. Así, entre los alcaldes somos capaces de juntarnos y de ejercer como elemento de presión ante el Ministerio de de Transporte, para que cambie esa apuesta decidida que tienen por el corredor de Levante y entiendan que la vertebración del territorio necesita invertir en áreas logísticas e invertir en ferrocarril. Y necesitamos que ese corredor central que va desde Algeciras, pasando por Linares, pasando por Madrid, pasando por Zaragoza, llegando al norte de España, que sea una realidad. Más que nada porque eso se pidió en el año 1919, hace exactamente 101 años, ya lo pidió el Senado. Yo creo que ha pasado tiempo suficiente para que se termine el corredor que una el sur con el norte, el corredor que vertebre esta España nuestra, el corredor que vertebraría Andalucía, el corredor que haría que el ferrocarril y la área logística que estamos impulsando diera sentido y nos hiciera crecer y desarrollarnos económicamente. Si todos los alcaldes que estamos en ese corredor lo tenemos claro, no termino de entender por qué las Administraciones no lo tienen claro. Y nosotros vamos a seguir apostando, luchando, exigiendo, porque nos parece una auténtica barbaridad que no se apueste por ese corredor. Eso sí vertebraría de verdad España, eso sí vertebraría esa relación norte-sur y eso sí que vertebraría Andalucía. Miren, yo vuelvo a insistir, no estamos nada contentos con lo que se nos ha ofrecido o con lo que se nos ha dicho que va a hacer. Y podría venir aquí a decir qué suerte si vamos a tener, nos han prometido la mina visitable, qué suerte si nos han dicho… Miren, vuelvo a insistir, nuestro principal proyecto es la recuperación del Parque de Santana. ¿Pero por qué? Porque si ese parque tiene suelo industrial disponible y tiene la conexión ferroviaria, teniendo en cuenta lo que tenemos a nuestro alrededor con el suelo logístico que tenemos en el área de Bailén y Guarromán, nos convertiríamos en el principal nodo logístico de Andalucía, la principal entrada a Andalucía de mercancías. Creo que es que es muy fácil de entender y eso se hace con muy poco dinero. Es que nos cuesta mucho trabajo porque a los demás no lo ven. Esto cuesta muy poca inversión y creo que sería una apuesta decidida por reindustrializar Linares. Yo no quiero que esas promesas vanas de que traigan empresas. No necesito que el Gobierno traiga empresas porque los gobiernos no se dedican a traer empresas, se dedican a mejorar nuestra infraestructura y las empresas vendrán porque tenemos un potencial enorme, porque tenemos servicios industriales, porque tenemos servicios de digitalización, porque tenemos un campo maravilloso que nos nutre de especialistas, porque tenemos formación profesional, porque tenemos experiencia y porque estamos acostumbrados a salir fuera a buscar empresas. Lo hemos hecho siempre y creo que la ITI es clave y todavía sigue siendo clave. El que estemos decepcionados, el que estemos defraudados, no nos va a quitar la vista del futuro, la vista de la pelea, la vista de la exigencia y la vista de seguir pidiendo que cumplan con lo que nos han dicho. Creo que las cosas nosotros las hemos hecho bien, hemos preparado todos los informes. El único, de verdad, que yo no creo que el vicepresidente del Gobierno lo hiciera con intención, pero que no quiero que nadie piense que este ayuntamiento no ha hecho su trabajo. Y aquí les voy a dejar la cartera de proyectos que hemos presentado, tanto a la vicepresidenta del Gobierno, como a la delegación del Gobierno, como a las mesas de la ITI, y los cogen y vean que nosotros presentamos todos nuestros proyectos. Y no nos van a dar todos los proyectos, eso ya lo sabemos. ¿Cómo nos van a dar todos los proyectos? Pero tenemos clarísimo qué es lo que necesita esta ciudad y lo hemos pedido. Con que se hagan los proyectos que de verdad revitalicen, y vuelvo a insistir en el Parque de Santana, y vuelvo a insistir en que me senté el lunes con el consejero de Economía. Y por eso digo que yo no me siento engañado, que me siento defraudado, sí. No me siento engañado. El consejero de Economía, Rogelio Velasco, nos dijo en este segundo paquete va todo el tema del Parque Empresario de Santana, tal y como nos habéis pedido. Pues estupendo. Nos han dicho y aquí tenéis la mina visitable, trece millones y pico de euros, la tenéis en el segundo paquete. Y nos han dicho se termina el ramal de Badollano. Miren que si yo lo único que quiero es que cumplan, que nosotros, o al menos este alcalde, no quiere hacer un frente común contra nadie. Yo lo que quiero es que las Administraciones cumplan y que seamos superexigentes con la Administración andaluza, porque tanto el presidente como el vicepresidente han venido y nos han prometido que iban a arreglar esta solución. Y vuelvo a decirlo antes, las palabras pesan y las palabras han quedado dichas. Y las palabras están en las declaraciones que se hicieron antes de ayer. Y esas palabras las vamos a exigir. ¿Nos han dicho que para el segundo paquete? Pues estupendo, pues desde mañana estamos exigiendo el segundo paquete. Les aseguro que ya tenemos reunión con el nuevo secretario general de Industria, que quedó nombrado el martes. Y ya tenemos reunión también con el viceconsejero de la Consejería Interior, de la vicepresidencia del Gobierno, para exactamente lo mismo, para hacer el seguimiento de estos proyectos. Que estamos encantados con la inversión de Cástulo, pero que les vamos a pedir que tal y como se ha comprometido la consejera, estos 600.000 euros los transformen en tres millones más, creo que dijeron cuatro millones más que dijeron. Están las declaraciones de la consejera. Es decir, que vuelvo a hablar de la esclavitud de las palabras. Lo han dicho y les vamos a exigir que lo cumplan. Estamos encantados de que les vayan a dar o que nos vayan a dar 13 millones y pico de euros para montar una vina visitable, un proyecto demandado desde… ¿desde qué año? No sé desde qué año, pero hace muchísimos años que está ese proyecto demandado. El vicepresidente del Gobierno ha dicho literalmente. Linares es la prioridad en la segunda tanda de proyectos. Ahí vamos a estar, vamos a estar demandando eso, vamos a estar exigiendo que seamos esa prioridad y vamos a pedirlo y a trabajar en ello desde el minuto uno. Pero, de verdad, el otro día salía en una noticia que le hemos planteado al consejero de Economía, a las empresas que están interesadas en implantarse en Santana. Miren, esto no es un brindis al sol, no vamos a decir ni un nombre. Cuando estén hechos los proyectos los anunciaremos. Dijimos que venía una empresa que iba a contratar 40, 50, 60 personas en servicios de asistencia remota de segundo nivel y en marzo se instaló esa empresa. Hemos dicho que se instalaría una multinacional americana y un reality en nuestra ciudad, una empresa que actualmente tiene su sede en Silicon Valley y que no tiene implantación en Andalucía. Verán próximamente si teníamos razón o no teníamos razón. Lo que anunciemos será porque estemos seguros de que es una realidad. Y tenemos proyectos interesantísimos. Y me gustaría que valoraran el esfuerzo que ha hecho este ayuntamiento. Hemos preparado esos proyectos, hemos cogido a técnicos municipales que han echado horas extra, hasta horas extra, hasta preparar esos proyectos. Y esos proyectos están encima de la consejería. Y esos proyectos empresariales están encima de la mesa del consejero y saben perfectamente cuáles son nuestras necesidades de suelo y cuáles son nuestras necesidades para ir haciendo esos proyectos. Y poco a poco lo iremos viendo. En eso les aseguro que no nos vamos a engañar. Y quiero terminar simplemente con lo que he dicho al principio. Para nosotros ha sido una decepción el anuncio de este primer paquete de proyectos de la ITI. Una enorme decepción. Pensamos que habíamos hecho nuestro trabajo, como así ha sido. Y vamos a ser exigentes, no, lo siguiente con el Gobierno andaluz, para que ponga encima de la mesa esa prioridad que acaba de anunciar con Linares. Vamos a seguir confiando en ellos. Y voy a seguir confiando en ellos porque me he sentado con el vicepresidente y me ha transmitido cuál es su idea. Y tengo que creerlo, porque quiero creerlo, porque tengo necesidad de creerlo y porque, mirándolo a los ojos, no me estaba mintiendo. Porque me he sentado con el consejero de Hacienda y lo he visto coger un ave e irse a Madrid y sentarse con uno de los proyectos que teníamos, porque le parecía que era una prioridad para esta ciudad. Y me he sentado con la consejera de Fomento y no me ha engañado cuando me ha dicho cómo iba a suceder la inversión para terminar Santana. Y me he sentado con… Quiero decir que voy a hacer un gran esfuerzo y voy a seguir confiando en que el Gobierno andaluz ponga esos fondos para la ITI de Jaén. Ahora bien, me gustaría poder tener la misma seguridad con los fondos de la ITI y del Gobierno central, porque a día de hoy podemos quejarnos de la inversión en ITI del Gobierno andaluz, porque la ha puesto en marcha. Estamos en el año 2020, en septiembre, y todavía estoy esperando que alguien le diga a Linares qué pasa con la otra parte de la inversión ITI. Todavía nadie ha dicho, esta boca es mía, todavía nadie ha dicho ni cómo se van a conformar, ni qué es lo que van a hacer, ni qué es lo que van a priorizar, si Linares es prioritario o es secundario. Nadie absolutamente del Gobierno central se ha pronunciado. Y si somos exigentes con uno, tenemos que ser exactamente igual de exigentes con otros, porque parece que con los únicos que somos exigentes es con el Gobierno andaluz. Nosotros lo somos. ¿Y qué pasa con la otra mitad de los fondos? No he oído a nadie decir qué ocurre con la otra mitad de los fondos y dónde están y cómo se van a hacer y cómo no se van a repartir. Y creo que ese dinero también es muy importante para el desarrollo de nuestra provincia. Y vuelvo a insistir, nunca he sido localista, no voy a hablar de si le han dado más a Pepe o le han dado más a Juan, pero creo sinceramente que esta ciudad y esta comarca no ha visto satisfechos sus deseos, no ha visto satisfechas sus expectativas con este primer paquete. Y creo que nos toca ahora a todos los ciudadanos linalenses, no a este alcalde, no a este equipo de Gobierno, a esta corporación, a todos los ciudadanos linalenses, nos toca seguir exigiendo que cumplan con nuestra ciudad, porque nos lo merecemos y porque, cuando nos ha ido muy bien, hemos sido súper generosos con el resto de la provincia. ¿Al menos se ha decidido eso? Los trámites que faltan corresponden a la propia Administración andaluza, porque hay que recordar que el porcentaje mayor del suelo de Santana Motor pertenece a la Agencia IDEA y, por tanto, pertenece a la Administración andaluza. Quien tiene que resolver el tema de la propiedad de los terrenos o de la actuación en esos terrenos es la Junta, no el Ayuntamiento de Linares. El Ayuntamiento de Linares lo único que tiene que resolver es el suelo por donde va a ir la playa de vía, que sí es un suelo municipal, ponerlo a disposición de la Junta. Pero esa comunicación que hemos tenido en el mes de julio, pues nos hemos puesto a trabajar para poder resolverla cuando antes. Tiempo hemos tenido ninguno para poder resolver eso. Es lo único que nos pueden decir a este Ayuntamiento que tenemos que resolver. Todo el resto en lo relativo al suelo de Santana lo tiene que resolver la Agencia IDEA con la Administración andaluza, teniendo en cuenta que nosotros hemos puesto encima de la mesa dos instrumentos. Uno es la cesión de uso a favor de este Ayuntamiento para poder hacer y esa cesión de uso, por supuesto, con el derrumbe, con el derribo de la mayor parte de las naves obsoletas. Es que yo quisiera que hubieran visto el trabajo que hemos hecho. Hemos hecho todas las valoraciones, hemos hecho todos los proyectos, hemos hecho todos los presupuestos para saber qué naves son las que por su obsolescencia tienen que ser derribadas para poner suelo industrial a disposición de las empresas. Todo eso lo ha hecho este Ayuntamiento. Todo eso lo ha puesto en manos de la Administración y les ha dicho que con esta valoración podríais poner 100.000 metros cuadrados a disposición de esta ciudad y nosotros, en esa cesión de uso, nos encargaríamos de hacer todo el plan de captación de empresas. Porque, por supuesto, que hemos hecho nuestro cuaderno de ventas, por supuesto que hemos hecho el paquete de proyectos y, por supuesto, que hemos hecho absolutamente todas las valoraciones. Ahora les toca a ellos hacer esa cesión de uso. Esa cesión de uso puede tener dos formas. Una, y lo acabo de decir, con un cambio, y lo dijo ayer el vicepresidente, con un cambio en la Ley de Patrimonio de Andalucía, que lo comentó, o con una encomienda de gestión que ya está redactada y que está en sus manos y que tendrán que, desde su asesoría jurídica, terminar de dar forma. Pero todo ese trabajo ha salido desde este Ayuntamiento hacia la Administración andaluza. Que no le quepa a nadie duda de que durante un año nosotros hemos estado trabajando en este tema.